La pedanía de los Anguijes ha celebrado la décima edición de su tradicional marcha cicloturista. Una marcha compuesta por tres kilómetros alrededor de la pedanía. Simplemente es un paseo, que no es carrera ni competición ni nada. Un paseo que tendrá tres kilómetros por ahí. Y al llegar echamos un pincho y una cervecita, un refresco y pasa el rato. Más de un centenar de participantes tomaron la salida en esta pedanía que cuenta con tan solo 70 vecinos censados. Un poquito, muy poquito. Censados estamos, somos 75 por ahí. Sí, vamos todo el día en bici. Mi padre me la compró. ¿Y tú tienes práctica con esto de la bici? Un poco. Grandes y pequeños pudieron participar en esta marcha cicloturista en la que nunca hay ganador. Eso sí, entre todos los participantes se sortea una bicicleta al final de la prueba. Hemos venido otros años, sí. Además el año pasado nos tocó la bici y le tocó a ella. Normalmente es lo que luce. Ahora en verano se juntan todos, el pueblo se llena de gente y a disfrutar. Bien, pero es que ahí he sentido algo como si el pueblo fuera ahí un hombre gigante. Con la batucada y merienda con bocatas y refrescos para todos, se puso fin a la jornada. Gracias.